Nos vamos ahora a una situación de esta mañana, un incendio en el barrio San Francisco de Asís. Tuvieron que intervenir dos dotaciones de bomberos en una vivienda que aparentemente un colchón tomó fuego y la habitante de esta vivienda, una mujer, estaba en ese momento en el hogar, tuvo que ser asistida por una ambulancia del SAME por haber inhalado humo. Y además es una situación también de nervios, porque se encuentra con esta situación de alarma en la vivienda y uno muchas veces no sabe qué hacer. También estuvieron presentes los vecinos en el lugar. Afortunadamente no hubo daños personales, sí materiales, pero parece que no de consideración. Inmediatamente, inmediatamente, los bomberos que también a la madrugada de hoy fueron a apagar un principio de incendio. Si ustedes escucharon a los bomberos a la madrugada, fue por esa situación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.